69 y Anuel AA siguen con su problema, se siguen echando sus disparos tras la relación de 69, 69 y Yailin la más viral. Esto no para aquí, esto continúa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.